Ahora le cuento lo que me sucedió La cosa más buena que a mí me pasó Y en el día en que me casé sentí un dolor De cero macho, bailecito se sintió ¡Ay Dios! En la luna de miel algo me pasó Al despertarme Yo sentí un dolor Al despertarme Sentí un dolor Al despertarme Sentí un dolor Al despertarme Sentí un dolor Cuando yo me casé Puse el anillo de la vez Al despertarme Sentí un dolor En la luna de miel Mira mi vida que algo me pasó Al despertarme Sentí un dolor Demi Para el despertarme Sentí un dolor No me quedo Tengo un dolor En la luna de miel �나도 Tengo un dolor Dime Tengo un dolor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video